2017 de forma tan rápida como lo permita la circunstancia económica de 13.02 a 13.28 pesos. En conjunto, nuestra propuesta es que antes de terminar el 2017, el salario mínimo alcance 89.35 pesos. Es urgente que el Poder Legislativo apruebe la ley reglamentaria para dar mayor certeza y claridad sobre la UMA y particularmente que tanto el Seguro Social como el Infonavit la usen ya como referencia para las cotizaciones y no utilicen por más tiempo el salario mínimo. El aumento que aquí proponemos debe ser al final de cuentas pactado en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos quien debe definir la estrategia para no existan expectativas erróneas y se evite sobre todo el llamado efecto Faro y con esto las consecuencias en materia de inflación. Es fundamental que se complemente de una agenda integral para incrementar el poder adquisitivo real de los trabajadores partiendo de la competitividad y la productividad de las empresas, fortaleciendo el mercado interno así como combatiendo la economía informal y la ilegal. En la convicción de Coparmex, la única manera de abatir la pobreza es elevando el salario real de los trabajadores que permita puntualmente recuperar su poder adquisitivo. Para ello es indispensable puntualmente proporcionar las condiciones a fin de fortalecer las empresas y generar más y mejores empleos para México. Empresarios, trabajadores y gobierno tenemos que conjuntar esfuerzos a través de las políticas públicas que promuevan la formalización y el crecimiento de las empresas. La productividad que repetimos permita generar más y mejores empleos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!